Cuando más buscas Menos te acercas a ver Lo que te depara el destino No lo esquives Ya aprendimos a bajarnos del tren Cómo sigue la historia No lo sabes Si perdiste la batalla Y la vida se pone de espalda Si no encuentras el sendero Baja y vuelve en primer casillero Que los ciegos no se opongan A que vuelva a escribirse tu historia Pero nunca dejes de encontrarte a vos Si vas a buscar Cuando más buscas No te acercas a ver Lo que te depara el destino No lo esquives No, 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 no Ya aprendimos a bajarnos del tren Cómo sigue la historia Sé que vos la sabes No, 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 no Si perdiste la batalla Y la vida se pone de espalda Si no encuentras el tren Si no encuentras el sendero Baja y vuelve el primer casillero Que los ciegos no se opongan A que vuelva a escribirse tu historia Pero nunca dejes de encontrarte hoy Si vas a buscar Cuando más buscas Cuando más buscas Menos te acercas a ver Lo que te depara el destino No lo esquives Ya aprendimos a bajarnos del tren Cómo sigue la historia Cómo sigue la historia Sé que vos la sabes Sweet reggae music In a sweet reggae music Mar del plata Fiel servidor Sweet reggae music Sweet reggae music ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!